Gracias a todos los asistentes, en este momento tenemos la sala a mitad, seguramente 5 o 10 minutos se llena como siempre. Antes de iniciar quiero anunciar el último webinar que vamos a tener este año, el miércoles 18 de diciembre. Docker para integradores Astrid Boy, un tema que están pidiendo mucho, que nos han pedido bastante y de verdad lo estamos organizando con mucho esmero para cerrar año con broche de oro. Paul, Sergio, ¿nos escuchan? Sí, sí, yo te escucho. Ok, y a toda la audiencia por favor, como siempre, en el panel de preguntas les agradecemos que nos confirmen si ven la pantalla, si escuchan bien, si tienen algún problema técnico para tratar de apoyarlos. Como siempre la mecánica es que el panelista, gracias Sergio que están contestando, escuchan bien, que se ve bien. Como siempre le vamos a dar paso al panelista, en este caso Sergio Lovera, ingeniero de soporte de Sangoma, quien nos va a compartir un poco de su experiencia y del tema que ya habíamos anunciado, que es la seguridad, nunca pasa de moda, todos los días vemos vulnerabilidad diferentes y definitivamente siempre tenemos que estar actualizados en este tema, porque cuando creemos que ya tenemos asegurada nuestra PBX resulta por allá en uno de estos países de oriente explotando alguna vulnerabilidad no conocida y por ahí nos atacan. Entonces, nos parece importante que todos se mantengan al día con este tema que es tan inclusive más importante que cuando terminamos de configurar nuestras PBX, nuestras soluciones de telefonía y tenemos que publicar servicios. Bueno, de eso ya en este transcurso de horas se encargará Sergio de enfocarnos un poco más en este tema. Bueno, Sergio, te doy la palabra. Paul Estrella también nos acompaña de Sangoma. Si tienen alguna pregunta, es el ingeniero de ventas, disculpen, el manager de ventas de toda Latinoamérica. Así que, bueno, gracias a ustedes por aceptar la invitación y a todos los asistentes espero que sea el mayor agrado y provecho este webinar que organizamos. Gracias, Ludwig. Yo quiero agradecerle a Sergio que le ha dedicado tiempo a la generación de este contenido. Dentro del canal de integradores que tenemos en Sangoma, en Latinoamérica, siempre estamos compartiendo esta información y siempre nos hacen este tipo de consultas también y esa es la razón por la cual tratamos de promover estos espacios, en estos espacios lo que estamos haciendo casi adentro nuestros técnicos. Y Sergio, gracias a su experiencia, ha dedicado tiempo para generar una información muy interesante. Yo, como le decía a Ludwig, más temprano ya vi los trailers en la mañana, así que le aseguro que va a estar muy bueno el webinar. Sergio, te paso la palabra. Buenas, gracias, Paul. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Voy a abrir la presentación a ver si se ve. Hola, hola, hola. ¿Me pueden confirmar si se ve? Sin problema alguno. Perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Sergio, vivo en Argentina, en la provincia de Corrientes. Trabajo en Sangoma como Support Engineer. Juego con VoIP hace unos 10 años aproximadamente y con Linux un poquito más. Me gusta el fútbol, soy hincha de Vélez y creo que la tierra es plana. No, mentira, eso no. Hecha la introducción pertinente, vamos a intentar hablar un poco de seguridad a la hora de implementar una solución VoIP. Ustedes habrán visto un siluato en la presentación y para los más chicos por ahí no van a tener idea por qué hay un siluato ahí. A modo de introducción podríamos hablar que ese siluato se podría decir que fue el que dio origen al pricking hace 40 y pico de años. Los cereales Capitán Crunch traían como regalo este siluato azul. Un chico ciego le había comentado a su amigo John Draper que le parecía muy similar el tono del siluato al pitido previo que daba a TIT para hacer llamadas de larga distancia. Así que probaron este siluato que emitía un tono de 2600 Hz y efectivamente podían entrar en modo operador y hacer llamadas gratuitas. Así que a partir de eso, esto le interesó a un tal Steve Bosniak, no sé si lo conocen, de Apple. Que empezó a fabricar las denominadas Blue Box, que es esto que están viendo acá. Y un tal Steve Jobs las comercializaba por 50 dólares. Esto a modo de introducción para que se den cuenta que hace bastante tiempo que la gente trata de romper la seguridad en la telefonía. Más aún hoy, que está diseminado el BOIP, los datos y demás. La idea de esta charla es poder dividirla en tres niveles. Básico, medio y avanzado. No voy a mostrar muchos slides. La idea es más bien poder mostrar dentro de la parte básica qué son los primeros pasos. Cuáles son los primeros pasos a seguir cuando uno implementa una solución de BOIP. Qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí hay que hacer. Luego voy a mostrar un poco de... Voy a hablar de GeoIP más IP tables. LogWatch. SRTP y TLS. VPN y RK Hunter. Y finalmente voy a mostrar un poquito mi SBC, si da el tiempo. Y Honey Pots. Entonces empezamos con el nivel de seguridad básico. Cuando hablamos de seguridad básica, hablamos de lo que sí o sí nos puede faltar a la hora de implementar seguridad dentro de nuestra plataforma. Lo primero que yo suelo hacer y recomendar es cambiar el usuario de administrador de la PBX. Es decir, si ustedes acceden, cuando les aparezca el wizard, y si no aparece el wizard porque ya lo tienen instalado, como en este caso pueden hacer lo siguiente. Dentro de administradores van a ver que... Acá yo ya lo cambié, va a estar el usuario admin, que generalmente es el que solemos utilizar. Eso suele ser un error cuando nosotros exponemos la PBX hacia afuera, porque el primer usuario que van a intentar explotar o intentar romper la clave es el usuario admin. Así que lo primero que yo recomendaría es cambiar ese usuario y darle privilegio de administrador a otro usuario con otro nombre. Lo segundo que yo suelo hacer es cambiar... Voy a pasarles el SSH. ¿Se ve bien la pantalla del SSH? Bien. Lo otro que yo recomiendo es modificar el puerto del SSH de la PBX. Y esto porque, de la misma manera que hablábamos de que el usuario admin va a ser el primer usuario que van a intentar los denominados hackers romper, el puerto 22, que es el puerto por defecto SSH, también va a ser lo primero que van a intentar romper. Hay scripts que son muy sofisticados, que hacen un barrido de empresas públicas en busca del puerto 22 abierto, y según el flag que les otorgue el puerto 22 o el puerto 80 del servidor HTTP, van a buscar el camino, orientar el ataque, según ellos crean que hay instalado algo detrás de esa PBX. Entonces, ¿cómo cambiaríamos el puerto SSH editando el archivo SSH de CONFI? Si ven, tenemos el puerto 22. Basta con remover esa línea, poner el puerto que nosotros deseemos. En este caso no es una PBX de producción, por eso lo tengo así, es mi laboratorio. Pero cambiando ese puerto, yo les aseguro que ya nos sacamos de encima varios ataques y reducimos drásticamente la cantidad de script kills que hay en internet tratando de romper las contraseñas de SSH. Tercera cosa que yo recomiendo, passwords iguales. Muchas veces vi en implementaciones que las extensiones, si no están siendo aprovisionadas por Endpoint Manager, utilizan la misma contraseña. Y eso es un error gravísimo, porque a la hora de una persona explotar o un ex empleado que se va de la compañía, sabiendo que esa contraseña es utilizada por todos los endpoints, por todas las extensiones, lo primero que van a intentar es utilizar las otras. Así que esa es otra recomendación, es casi obvia, pero en muchas implementaciones hemos visto esto. Cuarta recomendación, los datos, la red de datos y la red de telefonía en distintos segmentos de red. Hemos visto muchas implementaciones donde el servidor de telefonía tiene una IP en un segmento, el servidor de impresión está en el mismo segmento, el DVR con las cámaras de seguridad en el mismo segmento, el Wi-Fi ha invitado en el mismo segmento, y esto es un caos a la hora de poder administrar, porque cualquier virus que ande dando vuelta, cualquier persona que se conecte a nuestro Wi-Fi, cualquier ex empleado de nuevo que tenga acceso al Wi-Fi, cualquier vulnerabilidad, por ejemplo, si nosotros después ahora vamos a ver cómo configuramos el firewall, alguien rompe o explota una vulnerabilidad, no necesariamente en la PBX, podría utilizar las garantías que le da la PBX si está configurada una zona local, por ejemplo, para que a través de otro dispositivo se pueda tener acceso a la PBX. Es decir, yo exploto el servidor de impresión y a través del servidor de impresión tengo vía libre para probar contraseñas contra la PBX, por ejemplo. Entonces, lo que se recomienda es dividir, segmentar la red, que la red de telefonía esté por un lado, la red de datos esté por otro lado. Otra cosa que la gente no acostumbra mucho hacer es poder segmentar también y aplicar políticas a las rutas salientes. Antes, para los que ya tienen varios años en esto, habrán utilizado una herramienta que se llamaba Custom Context, que lo que permitía era crear un contexto, dentro de ese contexto se habilitaban o se deshabilitaban Features Codes, accesos a determinadas rutas y después en cada una de las extensiones se habilitaba el contexto que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, creábamos el contexto solo llamadas locales, únicamente permitíamos el acceso a la ruta que se llame llamadas locales y después íbamos a cada una de las extensiones e íbamos agregando ese contexto a cada una. Ahora, Sangoma tiene un módulo que se llama Class of Service, que hace eso y está muy bueno. Ya no es recomendado utilizar Custom Context, es viejo, no tiene soporte, hace muchísimo tiempo que se dejó de dar soporte. Y Class of Service hace exactamente eso. Si ustedes ven, yo tengo un grupo llamado Internos, a los cuales incluí casi todos los internos que tengo en mi laboratorio, pueden decir a qué rutas van a tener acceso, a qué Features Codes, si van a tener acceso a colas, a qué colas, si van a tener acceso a conferencias, a paging, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy bueno porque muchas veces dejamos nuestra PBX con la misma regla para todas las extensiones. Si A puede llamar a Egipto, entonces B también puede llamar a Egipto. Y esto muchas veces no es necesario y por el contrario es inseguro. Tener mayor acceso a las rutas salientes conlleva también una mayor responsabilidad del lado del administrador y también de la persona que utiliza esa ruta. Sergio, disculpa que te disculpa. Para los que quieran ver cómo funciona Class of Service en detalle, el año pasado estuve a cargo de un webinar que se le hizo a Sangoma directamente hablando una hora de este módulo, de cómo se configura, inclusive con ejemplos en vivo lo hicimos y está grabado en el canal de Sangoma. Si a alguno le interesa, puede entrar al canal de YouTube de Sangoma y ahí lo va a encontrar sin problema alguno. Perfecto. Buenísimo. Y por último, una de las cosas también que recomiendo tener en cuenta es el provisioning. Para quien aprovisiona teléfonos utilizando Endpoint Manager, habrán notado que teniendo la versión de C-Sanding Pro, pueden elegir aprovisionamiento por HTTPS. Y eso es muy recomendado porque yo les voy a mostrar. Porque si nosotros lo dejamos sin ninguna autenticación y tenemos el Firewall con el Responsive Firewall abierto, por ejemplo, cualquier extensión va a tratar de registrarse. Si tenemos el aprovisionamiento hacia afuera, porque tenemos una extensión remota, también va a tratar. Y en algún momento va a adivinar una clave, va a adivinar una MAC, va a sacar la configuración de la MAC y ahí va a estar la contraseña y va a poder acceder. Entonces, para nada es recomendado dejar sin autenticación el aprovisionamiento. Por el contrario, tendríamos que usar HTTPS, lo mismo para el RedSaps y demás. Terminado eso, vamos a ver un poquito de Firewall. En Firewall, si alguno alguna vez ingresó a la sección del Firewall de Sangoma, se habrán notado que hay cinco zonas, Internet, Local, Otros, Reject y Trust. Internet suele ser la interfaz conectada al mundo. Solamente recibe conexiones entrantes. Local se suele utilizar para las redes internas que tenemos. Es decir, que si tenemos dos interfaces de red, podríamos utilizar una interfaz para hacer la conexión contra los troncales, que sería la interfaz Internet, y la otra para los dispositivos internos, teléfono, Google, FIS, softphone, etc. La zona Other no la había usado nunca, y tampoco se me ocurría para qué servía, hasta que vi un caso donde, por ejemplo, el encargado de una PDX en un call center tenía una zona local. La zona local le daba acceso a todos sus agentes a que pudieran acceder al User Control Panel, al GUI de la administración, a la PDX, al SIP, SSH, RedSaps, etc. Pero, ¿qué pasa? Esta persona no quería que todos sus empleados tuvieran acceso absolutamente a todos. Entonces, ¿para qué sirve la zona Other? Para justamente poder distribuir los permisos entre estos empleados y que no tengan acceso absolutamente a todo, sino que, por ejemplo, podría agarrar y decir, yo voy a agregar la IP 1, 2 y 3 para los empleados A, B y C, y esos empleados están en la zona Other, que lo único que tiene acceso es a UCP y RedSaps, por ejemplo. O UCP y el GUI de PDX, nada más, no tiene acceso a SSH. Entonces, para eso sirve la zona Other. La zona Reject es utilizada para rechazar paquetes entrantes. Esa zona rara vez, yo no la utilicé jamás, rara vez se utilizaría. Y la zona Trusted es la zona donde el FileWall no se mete con sus reglas. Se utiliza, por ejemplo, para poder darle acceso remoto a un teléfono remoto. ¿Por qué es recomendado utilizar un certificado SSL? Básicamente porque al no utilizarse un certificado SSL, estamos propensos a ataques man in the middle, por ejemplo. Y acá yo les dejo un ejemplo. Esta es mi PDX no utilizando certificado SSL. Yo puedo dejar corriendo una aplicación como Wivesar, como EtherCAP. Hay varias, creo que Caín y Abel hacen lo mismo. Y si ustedes notan ahí abajo, van a ver que yo pude obtener, obviamente esa no es la clave, pero yo introduje esa clave en un navegador y el Sniffer, en este caso, me capturó esa clave. Eso no sucede utilizando HTTPS. Entonces, es importantísimo que puedan utilizar. Y es bastante fácil hacerlo. Dentro de Certificate Management, ustedes van a New Certificate, crean un certificado con Let's Encrypt. Lo único que necesita Let's Encrypt es tener acceso por el puerto 80 a su PDX o algún otro puerto que ustedes lo configuren dentro de System Admin. Si ustedes configuran otro puerto para Let's Encrypt, lo ponen ahí. Hacen que Let's Encrypt pueda chequear un par de archivos que genera System Admin en su PDX. Y a partir de ahí, teniendo un dominio, pueden tener un certificado válido, seguro y despreocuparse por la seguridad web, al menos. Pasamos a Fail-to-Bank. La idea con Fail-to-Bank no es únicamente mostrarles qué banea o cómo hace para las opciones básicas que tiene el Intrusion Detection. Obviamente que se las voy a decir, pero la idea es mostrarles exactamente, internamente, cómo hace Fail-to-Bank para detectar posibles atacantes. El Bantime es el tiempo que va a estar baneada la IP que intenta atacar o registrarse alguno de los servicios que está monitoreando Fail-to-Bank. Max Retry es la cantidad de veces que se puede equivocar. Fintime es el tiempo, la ventana de tiempo, donde el atacante va a poder errar dos veces una contraseña. En este caso son 600 segundos. Y en este caso yo no tengo ningún buy list, pero en el hipotético caso de que ustedes hicieran, por ejemplo, en mi caso la IP es 254, 234, o sea que mi segmento de red es 254.0 barra 24. Si yo agrego eso y le doy esa admit, todo ese segmento de red va a estar exento de los baneos de Fail-to-Bank. Pero a mí me gustaría mostrarles exactamente cómo funciona Fail-to-Bank. Fail-to-Bank lo que hace es busca y monitorea logs dentro de la PBX y si encuentra un patrón determinado dentro de ese log, acciona. ¿Y cómo hace eso? Si ustedes van a Fail-to-Bank, van a ver que hay un archivo que se llama jail.local. Jail.local lo que tiene son todos los jails, es decir, todos los servicios que va a monitorear Fail-to-Bank. En este caso está monitoreando IP tables para Asterix, la GUI de la PBX, SSH, etcétera, etcétera. Creo que tiene un par más. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en PBX GUI, van a ver que está habilitado, que le está diciendo de dónde tiene que ir a buscar el log y dónde tiene que ir a buscar los mensajes de error. En este caso está buscando en esta ubicación y cuál es el servicio que está monitoreando ese log. Entonces, sabiendo el servicio y sabiendo el log, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir a Fail-to-Bank.de, perdón, a Filter.de, voy a editar FreePBX.conf, que es el servicio que está monitoreando este log. Esto es lo que está buscando este servicio dentro del log que habíamos visto recién. AuthenticationFailureFor, etcétera. Si nosotros hacemos un tail-f a ese archivo de log, que es el que está monitoreando, van a ver que, yo hace un rato estuve haciendo una prueba, este mensaje es el que aparece cuando ustedes entran a la web de la PBX y erran una contraseña. Entonces, de esa manera es como Fail-to-Bank se da cuenta y busca dentro de los logs los posibles intentos de registro fallido, los posibles intentos de romper la contraseña, etcétera. Continuando con las dispositivas, vamos a el nivel de seguridad medio. Solo para seguir hablando un poquitito y terminar lo básico, aparte de todo lo que vimos, una de las cosas que se recomienda es tener todos los módulos al día y no solo los módulos de la PBX, sino también los paquetes del sistema operativo. De nada sirve que ustedes tengan una super mega seguridad dentro de la PBX, si, por ejemplo, nunca actualizaron una vulnerabilidad que hay en el servicio Apache de la PBX. O, por ejemplo, como hemos visto en soporte, un par de veces hace un mes más o menos, un exploit dentro del router FortiGate, que lo que permitía era formar parte de la zona local, del firewall de la PBX, y poder tratar de atacar la PBX. Entonces, todo ese conjunto de los equipos que le dan conectividad y que interactúan con la PBX, también tienen que estar continuamente siendo mantenidos en lo que respecta a actualizaciones, seguridad, ACL, etcétera. Otra cosa también que recomendaría es no permitir el acceso al root al SSH. Eso yo no les mostré, pero se los muestro rapidito. Otra vez, en el archivo de configuración SSH de config, podemos ver que hay un apartado que dice permit root login, y es que esto está por defecto. Si nosotros esto lo dejamos así, y después nosotros agregamos un allow users, y agregamos un usuario que va a tener acceso, también reducimos drásticamente los ataques. ¿Por qué? Porque no es necesario que el root tenga acceso al SSH. Nosotros bien podríamos crear un usuario que se llame fulano, sin ningún tipo de privilegio, darle acceso a SSH al usuario fulano, entrar con el usuario fulano, y pasarnos al usuario root dentro del SSH, dentro de la consola. Eso es una recomendación también para los primeros pasos en la seguridad. Y lo último es backups. No se olviden de hacer backups constantemente, traten de que los backups no estén en la misma PBX, pónganlo en un disco externo, llévenlo a la nube, o donde puedan, pero que no quede ahí, y que sea permanente la creación de backups. Pasamos al nivel de seguridad medio. De lo que primero me gustaría hablar es de TLS y SRTP. Cuando nosotros hablamos de TLS y SRTP, estamos hablando básicamente de poder securizar tanto el audio como la señalización dentro de nuestra red. Por defecto, no viene habilitado TLS y SRTP. No es difícil. Todas las cosas que ustedes queden con alguna duda, le escriben a Paul. Yo tengo todas las guías para que ustedes puedan seguir. Por una cuestión de tiempo, obviamente, no podemos ver absolutamente todo, ni puedo mostrarles cómo hacer todo esto, pero no tengo ningún problema de pasársela a Paul a todas las guías, o si ustedes tienen alguna consulta, le piden el correo mío a Paul y me escriben. ¿Por qué es recomendable usar SRTP? Por esto, por ejemplo. Si ustedes ven esto, para los que no saben, esto es una captura de Wiresark, a la derecha, este gráfico, lo que está mostrando es que yo puedo reproducir, yo puedo capturar una llamada interna en la PDX, en la red, donde está la PDX, y puedo escuchar, puedo escuchar el audio de esa llamada. Es decir, que yo tranquilamente, sin usar TLS y SRTP, podría capturar una llamada, esta persona podría estar dando datos de su tarjeta de crédito, y además, obviamente nos vamos a escuchar cuando introduzca los valores por DTMF, nos vamos a saber hasta que veamos una captura en Wiresark. Y si ustedes prestan atención, acá dice, un evento DTMF 45407500, o sea que, esta persona introdujo los datos de su tarjeta de crédito, de su vencimiento, del PIN de seguridad, etc. Esto es grave. Para una empresa, es grave. Entonces, lo primero que tendríamos que ver, es, o nos adaptamos a políticas de seguridad súper estrictas, donde determinadas IPs sean exclusivamente utilizadas para los teléfonos, o nos pasamos a SRTP con TLS. Pasamos a LogWatch. Yo creo que LogWatch debería ser algo casi obligatorio en cualquier implementación, no solo de OIP, sino cualquier servidor, cualquier administrador de un servidor, debería tener esta herramienta instalada en el servidor. ¿Por qué? ¿Qué hace LogWatch? LogWatch trabaja de manera bastante similar que Fail2One, pero a diferencia de Fail2One, que acciona con IP tables, lo que hace LogWatch es enviar correos notificando cuál fue la actividad por la cual interpretó que un log era anómalo. Les voy a mostrar cómo funciona LogWatch. Yo estuve haciendo un par de pruebas hoy cuando le mostraba un poquito la charla a Paul, y, de nuevo, toda esta configuración de LogWatch, yo la armé para que funcione con PJSIP, por ejemplo, que no estaba funcionando, no detectaba los registros fallidos a PJSIP, y la dejé más o menos como me gusta a mí que me llegue el reporte. Si alguien la quiere, yo lo comprimo, se la paso a Paul y Paul se la paso a ustedes. Para que LogWatch funcione, básicamente es un Yam Insta LogWatch y después van a tener que descomprimir el archivo que yo les dé y va a estar funcionando como funciona en mi PBX. Lo único que necesitan es poder tener salida con un correo que esté funcionando el correo dentro de su PBX y nada más. Y el comando es bastante sencillo, es LogWatch. Obviamente, este comando lo voy a ejecutar manualmente, pero LogWatch por defecto, cuando se instala, crea un Chrome Job dentro de la PBX que lo que va a permitir es que diariamente envíe un correo de lo que sucedió el día de ayer. Entonces, hoy envía lo que sucedió ayer. El comando es LogWatch. le puedo decir qué nivel de detalle quiero utilizar, cuál va a ser la salida, en este caso quiero que envíe un correo, a quién quiero que envíe un correo, en qué formato, HTML en este caso, y el rango de los datos que yo quiero que envíe. si yo envío eso, vamos a esperar un segundito, me tendría que llegar un correo acá, vamos a ver si ya lo envió, tarda un poquito porque tiene que armar toda la estructura del reporte, vamos a ver si llega rapidito acá, ahí llegó, y si ustedes ven, es básicamente un resumen de qué es lo que sucedió hoy en mi pbx, por ejemplo, si yo me voy a fail to ban, me dice cuántas IPs bañó y cuáles son las IPs, si me voy al reporte de asterix, me dice cuáles son las extensiones que estuvieron laveadas o que cayeron y se volvieron a registrar, me dice cuáles fueron los intentos de registro a mi pbx, que me muestra cuáles fueron las IPs y con qué extensión se quisieron registrar, me muestra datos del cron, me muestra información del servidor web, me muestra información del servidor de correo y además me muestra algo que está muy bueno que son los comandos IAM, todo lo que ejecuté, todos los paquetes que yo instaleo o desinstalé, en este caso ven que yo desinstalé SSH keys e instalé Ruby para probar y volví a instalar SSH keys y esto está muy bueno porque obviamente esto, muchos me van a decir si esto, los primeros cinco días uno le va a dar bolilla, cuando le llegue el correo va a mirar un poquito y después al llegarle todos los días el mismo correo no le va a dar bolilla, pero es interesante darle dos minutos para ver por ejemplo si hubo algo que se instaló y capaz yo no lo hice entonces para eso hay que prestar atención ver qué es lo que sucedió por qué se instaló quizás una aplicación que se actualizó automáticamente o ver qué es lo que pasó pero básicamente esto es lo que hace LogWatch y está muy bueno poder tener en cada una de las PBX y todo esto que muestro son paquetes que están dentro del repositorio oficial de Centro o sea que no van a tener que agregar un repositorio externo ni nada por el estilo seguimos con la otra dispositiva pasamos a IPTables con GeoIPtune esto creo que es algo que va a venir en las próximas versiones de FreePVX además de algunas mejoras a Fail2One por ejemplo una de las cosas que a mi entender tiene mal Fail2One en FreePVX es que los filtros que yo les mostraba no se pueden agregar si uno toca algo del jail.local sobreescribe la configuración cuando le dé un apply a la GUI de la PBX y eso debería poder permitirse por ejemplo si nosotros queremos agregar un servicio de NFS o SMB y queremos poder monitorear también esos ataques y accionar contra los que intentan romper la seguridad esa tendríamos que poder agregar y creo que eso va a venir también va a venir GeoIPtune con IPTables creo lo que hace GeoIPtune básicamente es es un complemento que baja todos los ACN de todos los países del mundo y por ejemplo es útil para que si yo tengo una PBX en Argentina y yo sé que todas mis extensiones remotas van a provenir de Argentina no tengo por qué darle permiso a una persona de la India o de Japón que intente romper una contraseña en mi PBX entonces lo que hace GeoIPtune con este comando por ejemplo creo que era IPTables menos iInput menos m GeoIP src ccr menos j reject ¿qué hace este comando? básicamente le está diciendo si si la IP no viene de Argentina entonces rechazala y está muy bueno porque es una capa de seguridad extra para nuestra PBX es fácil de instalar de nuevo repito si alguien necesita las guías por una cuestión de tiempo no lo puedo mostrar en este momento pero si alguien necesita las guías estoy abierto a pasárselas a Pabul para que las comparta con ustedes otra de las cosas creo que va a traer fail to ban en las próximas versiones es la posibilidad que esto también estaría bueno porque administrando otros servidores me he dado cuenta que mitiga bastante los ataques o que le da cierto temor por llamarlo de una manera al atacante es la posibilidad de que cuando fail to ban detecta que una IP está tratando de atacar cualquiera de los servicios que estemos monitoreando que fail to ban pueda enviarle un correo al abuse contact de esa IP cada IP para los que no saben tiene un abuse contact ¿qué es eso? es una persona responsable inscripta dueña de esa IP pública a la cual nosotros le enviamos un correo y le decimos che mira vos estás atacando mi servidor por favor controlá en el hipotético caso que la persona que está atacando el servidor nuestro realmente esté usando su IP pública propia y le va a dar un cierto temor saber que nosotros de nuestro lado ya tenemos su IP y ya le avisamos que deje de hacerlo entonces también está bueno poder contar con esa herramienta pasamos a RK Hunter que es una herramienta que lo que hace es monitorear cualquier cambio dentro de la estructura de archivos de nuestro sistema operativo también busca rootkits y troyanos rootkits para los que no saben son un set de herramientas para los atacantes que lo que les permite es poder mantener el acceso remoto a nuestro servidor tener un un acceso constante a nuestro servidor y es también de nuevo está dentro de los repositorios se ejecuta con RK Hunter menos C tarda un ratito podemos ir viéndolo mientras estamos hablando pero básicamente lo que hace es chequea toda la integridad del sistema hay un par de warning que son falsos positivos pero está bueno también porque nosotros podemos crear un cron job con esta herramienta y que no sé todos los sábados a la una de la mañana haga un escaneo y que el log que genera después nos envíe a nuestro correo entonces es otra manera de saber si tenemos algún trollano si tenemos algún rootkit metido dentro de nuestra pvx pasamos al nivel de seguridad alto antes de seguir con el nivel de seguridad alto una de las recomendaciones que se da cuando tenemos muchas extensiones remotas es poder utilizar una bpn en este caso si nosotros tenemos muchísimas extensiones remotas lo ideal sería usar un sbc pero también podría ser valio usar una bpn y más si no tenemos habilitados si no tenemos habilitado dentro del del firewall lo que se llama el responsive firewall que les voy a mostrar ahora si ustedes se van al firewall van a ver que en este caso yo lo tengo habilitado y lo tengo habilitado para el protocolo pjc y chance que hace el responsive firewall le da permiso de registro a cualquier ip pública si yo tuviese deshabilitado el responsive firewall yo tendría que en el hipotético caso que tenga mi hermano que se quiere conectar desde brasil porque se fue de vacaciones mi hermano me tendría que pasar la ip pública desde la cual se va a conectar a mi pbx y yo tendría que agregarla acá como trusted en el caso de que yo tenga la pbx con el firewall el responsive firewall habilitado eso no es necesario pero eso también conlleva un mayor control sobre nuestra pbx porque eso le va a dar permiso a cualquier persona para que pueda acceder a nuestra pbx mostrando un poquito el firewall que no había mostrado dentro del firewall pueden ver que tenemos las networks en mi caso yo tengo trusted como mi ip con la que yo había habilitado la pbx tenemos la interfaz en mi caso como es un laboratorio lo tengo como local porque no tiene acceso externo pero generalmente esto tendría que estar como internet esta interfaz es la interfaz de la bpn y automáticamente quedan local si ustedes van a servicios van a ver que por cada uno de los servicios tienen la opción de elegir cada una de las zonas es decir que si yo quiero que no sé por ejemplo ssh también sea accesible desde internet activo la zona de internet y esto es lo que hablaba con la zona other yo si tengo una zona other puedo habilitar ucp para other y para local y después crear en cada una de las ip habilitar cada una de las zonas que yo tengo configuradas dentro de los servicios estos son los servicios de core y estos son los servicios adicionales podemos crear servicios custom por ejemplo si nosotros estamos corriendo no sé nfs o smb o algún otro servicio que hayamos instalado en apdx podemos crear lo que queramos acá servicio smb por ejemplo ponemos si es tsp udp ponemos la ip ejemplo y obviamente después a ese servicio le podemos otorgar cualquiera de las zonas pasando y llegando al final de nuestra presentación que es el nivel de seguridad alto a mí me gustaría mostrarle dos cosas dos honeypots para los que no saben un honeypot básicamente es una aplicación que puede tener tres tipos de niveles de interacción interacción baja media y alta y lo que hace es simular un servicio vulnerable o simular una aplicación para que para poder atraer atacantes que los atacantes se distraigan dentro de ese entorno que generalmente está fuera de nuevo por lo que habíamos hablado hoy está fuera del segmento de producción nuestro y entonces el atacante hace pruebas juega rompe hace lo que quiera y nosotros lo tenemos controlado en ese entorno en ese ambiente cuando es de baja interacción no tiene ningún tipo de peligrosidad porque generalmente cuando un honeypot es de baja interacción lo que estamos haciendo es únicamente simular una aplicación responder ante algunos eventos que pueda ejecutar el cliente y nada más no se sale de ahí no tiene interacción con el sistema en una aplicación y nada más cuando ya es de interacción media si bien seguimos simulando un servicio también pasamos a interactuar con nuestro sistema por ejemplo el que yo les voy a mostrar que se llama Kipo que es un honeypot SSH lo que hace es interactuar vamos a hacer vamos a hacer la prueba a ver si funciona creo que creo que estaba funcionando es SSH root arroba lab no está vamos a hacer esto ahora parece que funciona y este puerto 22 en realidad es un puerto 22 que está corriendo sobre nuestro honeypot no es nuestro servidor SSH obviamente que yo lo instalé en una pbx y esto es totalmente no recomendable únicamente para esta charla y a fines de mostrarle cómo funciona el honeypot voy a poner la clave clave voy a poner la clave password y finalmente voy a poner la clave 13456 que es la clave que yo tengo habilitada por defecto para que rompan estas personas si ustedes ven parece un servicio real si yo hago un qamai me dice que soy el root le puedo hacer un ping a sangoma.com y teóricamente le hace un ping puedo instalar una aplicación que se llame no sé el hacker y lo único malo que tiene es que va a instalar la aplicación por más que no exista puedo puedo ver los usuarios que hay puedo hacer un cat a barra etc password si entonces el atacante interactúa con mi sistema pero jamás va a poder tener acceso de hecho lo que puede hacer el el atacante es esto si yo hago un index of vamos a no sé bajar un a ver putty porque yo les decía que esta este honeypot es de media interacción porque lo que le permite al atacante es poder descargar el archivo y eso si le permite si yo hago un wget a este archivo van a ver que lo descarga el archivo y después cuando yo esté en la pbx que es esta esta si yo me voy a home equipo van a ver que hay una herramienta que se llama dl y van a ver que el archivo que yo acabo de descargar que era este está ahí y para qué nos sirve eso para después llevarlo a un sandbox por ejemplo y hacer análisis de qué le pasa a ese trollano qué tiene qué podría llegar a ser y por qué nos serviría eso porque en el hipotético caso de que nos haya tocado una persona que sabe y que entró a nuestro sistema y se bajó por ejemplo un zero day o un trollano que nosotros no desconocíamos o que intentó explotar una vulnerabilidad a la cual nosotros no sabíamos que existía eso nos sirve para después parchear nuestro servidor de producción y algo que tiene muy piola este honeypot es lo siguiente a ver si les puedo mostrar ahí les muevo este es el honeypot SSH si ustedes ven esto lo instalé hace un día y medio y ya hubo 81 intentos de no veo al SSH me muestro obviamente cuál es el top 10 de las contraseñas utilizadas cuál es el top 10 depende de los usuarios utilizados el combo de las combinaciones de usuario y contraseña una serie de datos después me muestra los países de donde intentaron entrar las IPs etcétera pero hay algo que tiene muy muy bueno que es play log si ustedes entran a play log y le dan clic a play hace esto y está muy bueno yo no estoy escribiendo absolutamente nada eso que están viendo ustedes lo está mostrando como si me estuviera reproduciendo todo lo que el atacante hizo en tiempo real es decir que el atacante intenta descargar un archivo intenta hacer un llama update y van a ver que cuando cuando yo intente descargar putty que es uno de los archivos que había descargado me lo deja descargar y para qué sirve esto porque después teniendo lo que les mostré que es el archivo que logró descargar el atacante yo puedo saber qué es lo que intentó hacer con ese archivo entonces está muy bueno y es bastante fácil de instalar equipo maneja una base de datos con MySQL y trabaja realmente muy muy bien el segundo Honeypot que les quería mostrar es un poco más completo realmente es muy 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 bueno a mí me sorprendió lo terminé de configurar la noche y realmente vale la pena pegarle una mirada se llama Teapot y es un set de Honeypots y lo que tiene de muy bueno es que es totalmente granular en su configuración y además funciona con contenedores Docker es decir que cada uno es como una suite de muchos Honeypots y cada uno de los Honeypots está metido dentro de un Docker si ustedes ven Honeytrap Suricata Dionaea Cisco Asa todos los Honeypots están metidos dentro de contenedores fíjense este este caso esto es Dionaea que es un Honeypot que tiene varios servicios que simulan entre ellos HTTP SSH FTP TFTP y SIP si ustedes ven acá las últimas 24 horas tuve 382 ataques a SIP 397 ahora se actualizó está muy piola porque te muestra un mapa desde donde vinieron los ataques te muestra qué tipo de protocolos usaron por ejemplo si yo creo que tengo acá a ver si tengo lo que tenía un segundo tengo Zoyper si la que funciona este Zoyper me parece que es medio viejo Zoyper Zoyper quería mostrar cómo cómo hacer para simular ahí está ahí parece que anda lo que tiene bueno este Honeypot es que yo puedo agregar una cuenta es viejísimo este Zoyper pero bueno sirve para lo que quiero mostrar esta es la IP de mi Honeypot puedo crear un usuario cualquiera y una contraseña cualquiera aplico registro y fíjense que teóricamente lo está registrando y se registró lo cual es imposible y no sólo eso sino que puedo hacer llamadas a cualquier número y el Honeypot simula que está llamando y no sólo simula sino que conecta la llamada y no sólo conecta la llamada sino que captura el RTP de la persona que está hablando en este momento yo que estoy usando el micrófono todo eso se está capturando en un pick-up que después yo lo puedo ver y escuchar qué es lo que quiso hacer el atacante es muy muy bueno eso realmente es muy muy bueno y después me muestra una serie de información de qué tipo de protocolo usó desde dónde viene el top 10 de los países y demás por último me gustaría mostrarles un poquito creo que ya estamos sobre la hora así que me gustaría mostrarles muy por arriba lo que es un SBC en este caso yo tengo virtualizado un SBC de Sangoma para los que no saben un SBC puede ser un appliance un hardware o puede ser virtualizado y sirve justamente para simplificar el funcionamiento de los servicios que están corriendo en la PDX por ejemplo normalizar código hacer transcoding sirve como IDS como intrusion detection sirve como firewall puede cifrar las llamadas con TLS y SRTP y básicamente el SBC lo que hace es poder ser la cara visible contra los troncales externos el SBC es el que se registra los troncales y después la PDX lo único que tiene es un troncal hacia el SBC entonces finalmente el SBC lo que hace es rootear las llamadas tanto entrantes como salientes dependiendo de como tengamos una configuración yo les quería mostrar más o menos como trabaja con el intrusion detection tengo un par de whitelist acá y todos estos todas estas IP están baneadas por el SBC o sea que es decir que antes de que esta IP llegue a querer registrarse a mi PDX el SBC ya la bloquea está muy bueno yo les recomiendo que hablen con Paul si tienen implementaciones grandes porque SBC facilita mucho muchísimo el trabajo bueno eso es todo no sé si tienen alguna pregunta si quieren hacerme si no le doy el paso a Paul yo les dije que había visto el trailer y no me equivoqué Ludwig no sé tienen preguntas disponibles yo quisiera decir algo que es muy importante en este tema de seguridad que es algo que personalmente he visto durante varios años y hemos tratado de que se difunda de diferentes maneras hay responsabilidades en todos los niveles en el lado del fabricante está quizás una de las más importantes ok del lado del integrador también y para mí para mí la más importante de todas las responsabilidades es el cliente porque es que el cliente quien decide escoger tanto al fabricante como al integrador ok y quien a su vez contrata a las personas que van a trabajar en sus redes y debe capacitarlas para que estén trabajando de una manera segura en todo su ambiente el problema es que nosotros como integradores como fabricantes quizás estamos obviando entrenar o evangelizar o instruir al cliente sobre cuán importante es su rol al momento de aplicar todo lo que se llama seguridad no solamente en voz sobre IP sino también en cualquier tecnología digital que él implemente dentro de su medio ambiente de trabajo entonces es importante que entendamos que el cliente es quizás quien tiene la mayor responsabilidad de todas en temas de seguridad es el único comentario que quería hacer paso Ludwig para responder las preguntas que tenga la audiencia no decía o le agradecía a Sergio por el tiempo que se tomó no solo en esta hora que compartió un poco de su conocimiento como ingeniero de soporte de San Goma sino por el tiempo para preparar este material realmente muy explicativo muy sencillo muy fácil de entender y quería pues como siempre poner el compromiso de que con las preguntas y con el video también colgáramos un poquito las guías para hacer estas configuraciones ya que Sergio dijo que tenía el material así que sería bueno que la gente también tuviera ese material pues y lo ponga en práctica tal como lo dices tú aquí la responsabilidad no es de una sola persona aquí la responsabilidad es de todos a veces los clientes y te lo digo ya desde el punto de vista de integrador se ponen con pequeñeces en el sentido de que piensan que un SBC o hecatimar en una consultoría de seguridad les puede representar un costo pero nada contra el costo que representaría realmente valga la redundancia un ataque una entrada a nuestro servidor y de ahí de ahí para adelante el robo de tráfico que es lo que principalmente busca este tipo de ataques entonces esto hay que tomárselo bien en serio no es ni el primero ni el segundo ni el tercer webinar de seguridad que en el ASTIS cuando existía el ASTIS organizamos ahora con ustedes y el apoyo de Sangoma este porque realmente los que están empezando en este mundo piensan que listo prendí mi firewall y ya el firewall me funciona o tengo un firewall delante de la planta y con que asegura el puerto ya estoy listo no o sea esto hay que llevarlo más allá hay que analizar un poco más el asunto porque como les digo mientras nosotros estamos pensando en hacer el bien a los clientes hay 10 más pensando en cómo hacernos el mal a nosotros entonces voy a compartir un poquito aquí algunas preguntas Sergio de pronto no alcanzamos a responderlas todas pero como siempre compartimos después el documento con ellas aquí Ricardo nos pregunta Astrid contempla la opción de ACL en FreePBX esto lo usa no tengo entendido que ACL creo que para crear ACL podrías utilizarlo pero manualmente más bien los ACL en este caso en lo último que mostré se manejan desde desde un SBC claro ok perfecto aquí dicen estoy por montar una máquina virtual hay una máquina virtual de Zangoma disponible no realmente si te bajas la ISO es mucho más sencillo no se dispone no se dispone de una máquina virtual de pruebas justamente porque eso conlleva a que esas claves preconfiguradas una vez instales sean vulneradas esa la respondo yo disculpas perfecto chiquita a ver bueno aquí nos agradecen mucho aquí dicen que necesitan la guía de RK Hunter y de Honeypot bueno alguien preguntaba al principio y pues respondimos a todo el grupo cuando hablaban de redes separadas que se separara la LAN de datos de la LAN de voz de la LAN de video pues respondimos que podían hacerlo con VLAN pero te damos paso a ti para que des toda la porque decían que si separaban las redes ya no tenían acceso desde la red de telefonía a la red de datos entonces no a ver uno encuentra ambientes donde no queda otra que utilizar el mismo segmento de red ahí quedará para en este caso el administrador de la red poder crear políticas ACL políticas de seguridad en el router para que no cualquier persona tenga acceso a determinados servicios de la PDX por ejemplo yo les había mostrado en las zonas del firewall si nosotros no necesitamos que todos nuestros usuarios accedan a SSH porque voy a dejar una zona local para que absolutamente cualquier persona que está dentro de mi red pueda acceder o pueda tener la posibilidad de errar la contraseña al SSH no es necesario y eso también se puede habilitar dentro del router podríamos crear dentro del router reglas que si un tal segmento de red viene hasta la IP de la PDX entonces que haga esta cosa u otra cosa y también con VLANs hay prácticamente todos los teléfonos tienen la opción de poder adquirir una VLAN ya sea una VLAN troncal que esté configurado desde el router al switch o en este caso taggear una VLAN en el teléfono y utilizar el puerto de datos con otra VLAN taggeada todas esas cosas se pueden hacer obviamente y acá nos recuerdan que Ancizar y gracias que a decirle a los que de pronto no saben que con cualquier switch no se puede que tiene que ser un switch y que permita hacer estas políticas y estas configuraciones de lo contrario no lo van a poder hacer exactamente pregunta Héctor que si estas herramientas se pueden instalar también en Isabel sí porque Isabel también utiliza acentos RK Hunter LockWatch Fail2One bueno Fail2One en Isabel está un poquito mejor y creo que tengo entendido que Isabel el último módulo de seguridad está bastante bien pulido porque utiliza GOIP y si mal no recuerdo alguna gente de su sector de desarrollo habían creado algo en lo cual yo estoy trabajando en este momento que es la posibilidad de centralizar con IPTables Blacklist colaborativos es decir que yo podría crear un agente en cada una de mis PBX que puedan tomar información de todos las IPs maliciosas y esas IPs compartirla con un IPTable que esté centralizando una Blacklist para que después podamos volcar esa lista de IPTables a las demás PBX y todos puedan manejar el mismo listado pero sí en Isabel como usa acentos se puede instalar LockWatch se puede utilizar RK Hunter el HoneyPod yo no recomiendo los HoneyPods están recomendados para utilizarse en una red DMZ es decir que si ustedes tienen un barra 30 o un barra 29 dentro de su segmento de red que puedan habilitar un DMZ para una IP pública y dentro de esa IP pública en DMZ se instale o se monte en este caso Tipot como HoneyPod o Dionaea o Hipo o la HoneyPod que quieran pero no es recomendable como le dije yo el el HoneyPod equipo lo dejé corriendo en la PDX a fines prácticos únicamente pero la recomendación es que puedan buscar una IP pública exclusiva para su para su HoneyPod Sergio acá nos preguntan ¿qué recomendación hacen cuando un proveedor SIP entrega su servicio de troncal en una dirección distinta a la red a la que usan los internos? En ese caso es lo que hablaba al principio con respecto a las interfaces si recuerdan yo les decía que podríamos tener generalmente este es el escenario por defecto o mayormente visto en todos los deployments son dos tarjetas de red en la primer tarjeta de red está configurada la IP pública de la PBX y esa IP pública es la que se comunica con los troncales con los proveedores afuera generalmente muchos de los proveedores por lo menos acá en Argentina y sé que en varios países es igual por ejemplo te ofrecen fibra te dan un jipón con tres puertos cuatro puertos en un puerto está internet y en el otro puerto está el troncal ese troncal va hacia una de las interfaces de red de la PBX y la otra interfaz de la PBX es la interfaz local del segmento de red local a la cual se conectan todos los teléfonos si la pregunta es viene cómo hacer no 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 entendí bien qué es lo que quería decir con cuando las IPs cambian o algo por el estilo me puedes repetir cómo era cómo era que hizo yo creo que sí entendí a ver las políticas las tienen que colocar directamente en la parte de firewall dándole permiso a ese nuevo segmento de red que entrega el operador porque es un segmento privado por lo menos acá en Colombia lo entregan de esa forma te entregan una o tu segunda interfaz de red tienes que colocarle la IP que ellos determinen apuntando el tráfico zip hacia otra IP en esa subred que te están entregando inclusive te la entregan en otra subred diferente y usualmente toca hacer una una ruta estática a través de esa segunda segunda interfaz exactamente sí entonces generalmente la configuración perdón la configuración del IP se suele poner dentro de y muy buena la pregunta porque aquí me pasó un caso muy particular con claro específicamente voy a meter aquí un poquito la cuña cuando se me caía esa troncal zip y habían intentos por parte del operador de loguearse bueno en realidad aquí hacen una troncal peer-to-peer no llevo usuario y contraseña pero cuando se caía y regresaba constantemente la troncal es decir cuando se caía y en cuestión de milisegundos se conectaba y se caía y se conectaba y se conectaba fail-to-ban interpretaba ese como un ataque y lo que hacía era que me colocaba la IP del operador la IP del zip proxy del operador en la jaula y me la bloqueaba a cierto tiempo estuvimos bloqueando un buen rato porque nos decía el cliente hey es que me quedo sin llamadas en cierto tiempo y hasta que nos dimos cuenta que era fail-to-ban el que colocaba en la jaula y tocó colocar en lista blanca todas las IP del operador para este caso toda la tanto la la IP de la subred como la IP del zip proxy y buena la pregunta porque de pronto alguno le pase o le llegue a pasar y sabe por dónde por dónde encaminar o inclusive antes de que les pase en la parte del firewall en listas blancas y en el fail-to-ban le dan permisos a la IP y al segmento de red del operador directamente ahí no va a haber problema si una cosa que quiero aclarar y que es otra de las posibles soluciones en las siguientes versiones de fail-to-ban y free pvx es que no necesariamente si uno agrega al whitelist por ejemplo acá si yo agrego la IP de paul me da la IP y es 1 2 3 4 si yo agrego como trusted esta IP si paul erra la contraseña no necesariamente no lo va a banear no tiene nada que ver una cosa de las IPs que yo coloque en el firewall con fail-to-ban si yo quiero dejar en whitelist la IP de paul para que erre cuantas veces quiera la contraseña tengo que agregar al whitelist y esto es algo que se pidió a la gente de desarrollo para que automáticamente yo agregue una IP acá ya directamente vaya a la whitelist de fail-to-ban porque ha pasado eso que dijiste vos y otra cosa que quiero aclarar que muchas veces la gente deja es como tengo yo en este momento que tengo mi laboratorio pero cuando la PDX está expuesta esto es un grave error ¿sí? y esto lo deja por defecto FreePDX para darnos la posibilidad de que nosotros configuremos todas nuestras networks dentro de la PDX bueno aquí yo creo que esa pregunta la habías contestado antes nos preguntan que que recomendamos cuando hay muchas extensiones por fuera si VPN o SBC VPN lo que va a hacer es saturar el servidor si es que vas a correr VPN o OpenVPN en la PDX yo lo que recomiendo cuando son muchas las extensiones remotas es utilizar un SBC que es el que se va a encargar de redirigir ese tráfico hacia la PDX de cualquier manera si si las extensiones son muchas y son remotas no te queda otra que habilitar el responsive firewall ¿por qué? porque si muchas de esas extensiones provienen de una conexión 4G o provienen de un ISP que tiene IP dinámica y que cada vez que cae se modifica esa IP nosotros si no agregamos la IP dentro de networks como trusted ese endpoint no se va a poder registrar entonces toca únicamente habilitar el responsive firewall para poder tener eso pero si son muchas estamos hablando más de 50 más de 100 y yo recomendaría arrancar con un SBC bueno Sergio muchísimas gracias a todos los asistentes también a los que se quedaron dos y cuarto estamos pasados de la hora y como siempre están poniendo atención al set de preguntas y respuestas les agradecemos muchísimo su atención recuerden el último webinar es ahora a mitad de diciembre es sobre sobre Docker que va a estar interesantísimo para que este tipo de tecnología containers se está preparando un buen material y como les dije va a ser el cierre de año no se olviden de inscribirse a tiempo y bueno los esperamos en la próxima Sergio muchísimas gracias Paul muchas gracias por el tiempo de ustedes y a todos los asistentes espero que haya sido de su agrado la presentación bueno muchas gracias que tengan buenas tardes todos gracias a todos buenas tardes buen provecho para los que no hayan almorzado gracias Ludwig estás bien les recordamos que mañana más tardar está editado el video en nuestro canal de YouTube pueden acceder y pues las preguntas que no alcanzamos a contestar las vamos a compartir junto con las guías de configuraciones en muy link que se les enviará al correo como siempre muchas gracias y los esperamos en la próxima ¡Gracias!